Música Mi nombre es María Figueroa, soy del barrio La Aurora. Me gustaría para Funza Mejor Seguridad, tener en cuenta a los jóvenes consumidores de drogas que participen en unos buenos talleres y se tengan en cuenta a los padres también para insistirles en esa motivación, que hayan talleres y mejor participación de ellos con la comunidad.